Anoche expresamos nuestro total repudio al atentado que recibió la Vicepresidenta de la Nación. Hoy queremos reforzar el pedido de unidad para luchar contra la violencia de todo tipo y naturaleza. No puede ser que naturalicemos amenazas que recibe un trabajador, un estudiante, una familia, un comerciante o la Vicepresidenta de la Nación. La unidad es el único camino para que el odio no gane. A diario luchamos en nuestra provincia para disminuir los niveles de violencia y sabemos que el único camino es la unidad. Más diálogo y más unidad para todos los argentinos y para todos los santafesinos. Deseamos el pronto accionar de la justicia y su esclarecimiento, el fortalecimiento del pacto democrático, el compromiso institucional a resguardar. Son las instancias que complementarán la mejor convivencia de todos los argentinos.